y así vamos ya directamente con estas imágenes que tenemos de Angélica Rivera, ay Gaviota, ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, 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 qué buena novela. Fue buena ¿Verdad? Con Eduardo. Yáñez. Yáñez. Exactamente. Con con Raro Yáñez y con la señora Angélica Rivera, que era la Gaviota. Ajá, Ana Martín, que era su mamá. Ajá. Pero esa fue distinta a la de los panaderos, o sea, la misma. No, la de los panaderos era otra. Esta fue la misma historia de café con aroma de mujer. Ah, ok, ok. Nada más que el otro era café y acá lo de el agave. Tequila. Tequilita. Exactamente. Pues sí, o sea, cada quien, o sea, en Colombia, seguro lo que se da es el café y aquí en México, por lo menos en la región de Jalisco. Ajá. Denominación de origen se da el tequila. Exacto, era café con aroma de mujer, después en Azteca hicieron otra versión con Silvia Navarro y Sergio Basáñez, ¿te acuerdas que Sergio Basáñez andaba hasta con su cabello largo y guapísimo Sergio Basáñez? Y ya después hace Televisa esta propuesta con con Angélica Rivera. Con Angélica y Eduardo Yáñez. Y Eduardo Yáñez, exactamente. Ok, pues ya aparece, vamos a ver las imágenes de la señora Angélica Rivera, está con sus hijas. Eh, está, se ve que están comiendo, está con Regina, que es la, es la hija menor, la hija menor está, no sé si está o estaba estudiando en Europa. Ajá. Y y entiendo que. Música, ¿no vos? No, esa es Fer, la del metro. Ah, ok, y Regina. Y Regina estaba estudiando la secundaria, creo. Ajá. Con la preparatoria, no sé si sigue estudiando allá en Suiza, este, o esté con ella, o qué, pero ya se ve que están juntas de nueva cuenta. Eso se ve como Miami, ¿no? Creo. Ajá. Digo, porque el baño puede ser en Miami, o en Puebla, o en donde sea, ¿no? Ajá. Y y la ciudad no la alcanzo a. A distinguir. A a a distinguir, pero son imágenes, o Angélica Rivera, guapísima. Está guapísima, se ve mejor que nunca, delgadita, como siempre he estado, o sea, guapísima, Gus, o sea, a pesar de todo lo que lo que puedan decir, la verdad es que se ve muy guapa. Las tres hijas son muy guapas. Las tres. Las tres hijas son son muy guapas. Sofi, Fer, y Regina, hijas de José Alberto Castro, y de y de la señora Angélica Rivera. Oye, y y en qué va? Porque yo también me le pediría hablando de eso, de José Alberto Castro, a Verónica. Tío, ¿qué tal? Gracias.